Amigos, amigas, ¿cómo están? Los saluda Gustavo Adolfo Infante desde la Ciudad de México y les quiero platicar del número uno del gran Julio Iglesias, 79 años de edad y es que alguien lo vio en la silla de ruedas y dice, es que Julio ya no está bien de sus facultades mentales ni físicas, anda en silla de ruedas, ya perdió la proporción y la distancia de dónde está y Julio salió con una carta muy larga diciendo que estaba perfectamente bien de salud pero que no quería dar entrevistas y la primera suspicacia es, ¿por qué no lo hace a través de un video? ¿Por qué lo manda un mensaje que lo pudo haber escrito él, su mamá, su abuelita, su novia, su hija, su hermana, su esposa, quien sea? Menos Julio Iglesias, entonces nos da, nos entra esa duda, ¿por qué no aparece un video? y ahora, la última vez que vino a México, que yo lo recuerdo, lo fui a ver y entonces estaba cantando Julio Iglesias tiré tu payero al río para mirar y de repente thank you for being with us y le, oye Julio, 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 estás hablando en inglés estamos en México, en México, mi tierra, mi hermano Raúl Velasco oye Julio, Raúl ya se murió ah, estamos en un evento de Lolita Yala, Lolita Yala, una periodista este, ay, mi hermano Jacobo Saludowski, ¿cómo está Jacobo? Jacobo ya se murió o sea, estaba perdido en tiempo y espacio en esa ocasión yo no sé cómo esté don Julio Iglesias ahora pero espero que esté bien y espero que si está en malas condiciones que no lo deseo que no aparezca públicamente porque queremos recordarlo como el rey que era o es Julio Iglesias